hola yo estoy super super bien cuando terminamos con ustedes ya sé que les dije que hoy iba a ver en la segunda parte de las 20 canciones pero hoy sólo les quería avisar que la próxima semana no va a haber ningún video porque en la próxima semana como ya muchos entran a clases y yo también pues voy a organizar mis horarios y eso entonces éste pues sí mismo es solo eso les quería decir este ojalá no me extrañen porque yo si no voy a extrañar pero bueno éste me den like si les gustó este video comenten aquí en los comentarios si me van a extrañar o no y si me van a extrañar pues díganme por qué ok cuando éste no se olviden de compartir este este vídeo con todos sus familiares con toda la gente que conozcan y por favor por favor por favor quiero que se suscriban aquí no necesito suscribirse en la campanita en donde se suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo mío y este por favor comparten mi canal porque quiero llegar a más de 300 suscriptores este año y sé que sí lo vamos a lograr así es que bueno comparte mi canal para que se suscriban ok y un saludo para todos mis fans para todo para mí para mi grande y para todos mis fans los amo demasiado y no se olviden de seguir mis 5 redes sociales en like en twitter y en facebook aparezco como aroba aparezco como marianortiviceño en tiktok aparezco como aroba marianortivice y en instagram aparezco como aroba diciendo marianortiz para que me sigan ahí en mis 5 redes sociales y para que sigamos ahí por ahí y bueno y bueno este dos días volvemos con tarde las 20 canciones o sea bueno dentro de 15 más bien dentro de 15 es la segunda parte en la ventana de los amo y recuerden suscribirse ya dije pero por estar repitiendo pero este los amo demasiado tengan lindos días lindos tardes lindos no se por donde estén pasando y nos vemos en dentro de 15 días bye los amo mis Melchinovers les mando un besito donde quieran que estés bye